La dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Jade Colpole, Sursky, confirmó que Miguel Barbosa volverá a competir como candidato a gobernador de Puebla. Puedes leer, Falla del helicóptero, versión preliminar de muerte de Marta Erika. Alonso y Moreno Valle entrevistada en Tabasco la morenista indicó que en el proceso pasado le fue robado el triunfo en Complicidad con el Instituto Electoral que organizó los comicios durante este 2018, el OPL. Poles, Sursky indicó que por ello solicitarán Que sea el Instituto Nacional Electoral, INE, quien organice el procedimiento para evitar la corrupción. Te recomendamos que siguen Puebla, quien gobernará tras la muerte de la gobernadora. Tras el fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso y su Esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en accidente aéreo, se llevarán a cabo elecciones extraordinarias. Estoy segura que la ciudadanía No permitirá que nos vuelvan a hacer otra transa. Política, política, política. ¡Suscríbete al canal!